Cuando era cachorra que hacía reirte con mis gracias y mis travesuras y te llenaba de alegría Me decías que era tu bebé y a pesar de algunos zapatos masticados y algunas almohadas desechas jugando juntos Me convertí en tu mejor amiga Cuando me portaba mal agitando tu dedo cerca de mi carita y me preguntabas ¿Cómo pudiste? Pero de inmediato sonreías, me ponías de panza y me rodabas por el suelo y me acariciabas Mi entrenamiento para ser limpia tardó un poquito más de lo esperado porque siempre estabas ocupado Pero juntos trabajamos y lo conseguimos Recuerdo aquella noche que olfateándote en la cama, escuchando tus confidencias y tus sueños secretos Pensé que no podría existir nada más hermoso y perfecto que mi vida a tu lado Dábamos largas caminatas, corríamos por el parque, hacíamos paseos en el coche y nos deteníamos a tomar un helado Del cual solo me tocaba el cono porque me convencías que el helado no era bueno para los perros Poco a poco empezaste a pasar más tiempo en el trabajo y en tu carrera Y más tiempo aún buscando una pareja humana Te esperaba pacientemente Te consolaba en tus tristezas y desilusiones Y era una explosión de alegría cuando volvías a casa Y cuando te enamoraste de ella me sentí igual de feliz Ahora es tu esposa Y no es un amante de los animales Sin embargo le di la bienvenida a nuestra casa Traté de mostrarle afecto y siempre la obedecí Después llegaron los bebés humanos y compartí tu emoción Me fascinaba su piel rosada Como olían y deseaba también brindarles mi amor maternal Solo que tú y ella temían que yo podría lastimarlos Por lo que pasaba la mayor parte alejada En una jaula Cuanto deseaba amarlos Cuando empezaron a crecer me convertí en su amiga Se colgaban y jalaban mi piel Se montaban en mí y me picaban los ojos con sus deditos Pulgaban en mis oídos Y hasta me daban besos en la nariz Ahora se te presentó la oportunidad de una nueva carrera en otra ciudad Y tú y ellos se mudarán a otro departamento En donde no permiten mascotas Tomaste la decisión correcta para tu familia Aunque hubo un tiempo en el que yo era tu única familia Me emocioné Me rieron tristemente Y me miraron con pena Conocí en la realidad a la que se enfrenta una perra adulta Aún cuando tenga papeles Tuviste que arrancarle los dedos de tu hijo Para que soltara mi cullar Al tiempo que gritaba No papá No dejes que se lleven a mi perrita Y yo me preocupé por él Fui por las lecciones que le había enseñado Acerca de la amistad y la lealtad Acerca del amor y la responsabilidad Acerca del respeto a toda expresión de vida Me tocaste esa pena en la cabeza Y evitaste mi mirada Tenías una fecha límite que cumplir Y ahora Yo también tenía una Cuando te alejaste Las dos amables personas Comentaron que probablemente Tú sabías el cambio hace muchos meses Y no hiciste nada Ningún intento por conseguirme un buen hogar Movieron tristemente Y se preguntaron ¿Cómo pudiste? Aquí en el asilo nos atienden Hasta donde se les es posible Desde luego que nos alimentan Pero yo perdí el apetito Hace muchos días Al principio Cuando alguien pasaba Cerca de mi jaula Corrí al frente Esperando que fueras tú Que habías cambiado de idea Y que todo esto Era una pesadilla O bien Esperaba que tal vez Alguien se compadeciera de mí Y me salvara Cuando me di cuenta Que no podría competir Con la alegría Que llamaban la atención Los cachorritos Chiquitos Ignorantes de su propio destino Me retraje a una esquina lejana Y esperé Escuché sus pasos Cuando aquella persona Vino hacia mí Al final del día Y recorrí el pasillo Junto a ella Hacia un cuarto separado Un cuarto tranquilo Y silencioso Me puso sobre la mesa Y frotó mis orejas Me dijo que no me preocupara Mi corazón latió Presintiendo lo que iba a ocurrir Pero al mismo tiempo Tuve una sensación de alivio A la prisionera de amor Se le habían acapado Se le habían acapado Los días Gentilmente colocó Un torniquete En mi pata Al mismo tiempo Que una lágrima Corría por sus mejillas Llamí su mano En la misma forma Que solía hacerlo Cuando trataba De consolarte a ti Hace muchos años Con mucho cuidado Deslizó La aguja Sobre mi vena Cuando sentí El piquete Y el frío líquido Recorriendo mi cuerpo Me recosté sonoliente Miré a sus ojos Generosos Y murmuré ¿Cómo pudiste? Tal vez porque entendió Mi lenguaje de perro Dijo Lo siento mucho Me abrazó Y nerviosamente Me explicó Que su trabajo Era asegurarse De que yo fuera Un mejor lugar Un lugar en donde No pudiera ser Ignorada Agredida Ni abandonada Ni tendría que luchar Por mí misma Un lugar de amor Y luz Tan diferente De este mundo Y con el último Aliento de energía Traté de dirigirme Hacia ella Con un ligero Movimiento En mi cola Para decirle ¿Cómo pudiste? No iba dirigido a ella Iba dirigido a ti Mi querido amo Salud de la tierra Música Somos milagresa